¡Se está a carambaента Caimán! ¡Muy bien, yo he Golden! ¡Anda, anda bien! Qué rollo, gente, pues el día de hoy nos vinimos aquí al Gocha con una bola de influencer. Mi compañero Taxamense, septiembreط de la Noria, Andargares Rodríguez, Los Cóticos... ¿Varios ? Y andamos una poñon. Aquí andamos y miren, gente, cómo quedamos. Son losралis del oficio. marcas de la guerra de la guerra nomás y esto es poco a lo que le pasó a los demás influencias síganos y vamos a verlo ya están comiendo estamos ubicados en los gochars de la mazatlán sinaloa que se llama es que es en inglés el inglés aquí se maneja y si no sabes que puedes inscribir a la escuela de inglés en inglés vemos que usted venía bien preparado yo ya sabía lo que venía pues ya sabía que venía no me fue bien impacto recibió el día de hoy la marca la marca de la marca déjame ver de rossón aquí no más todo no hay mucho y otro de quitar este número de y uno que no me dolió pero que me dieron me gastó uno que fue por el cachete y que comió pintura con mi pintura y si la red de espaldita es traicionero eso sí salió acondiéndome pasó uno y la verdad pensé que anda peleando por la independencia de méxico y que anda miguel hidralgo echando chingas le toca broma en al compa caimán al cocodrilo no sé qué está haciendo el compa pero vamos a ir por ahí pues mi compa de ellos son dos sin chalecos dos sin chalecos le toca a compa caimán no te guste compa no te guste no se paga adelante y como que todo bien pero no duele no duele no duele si no me creen pregúntale a la regla no duele no duele te lo voy a agarrar la mujer y lo voy a pagar es lo que le va a doler la mujer la neta sí la neta sí a mí me pegaron en el diálogo y me dio más o menos para esto no es chupete no es chupete no es chupete te fue uno a uno de espaldas diez pasos y pum 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 ¡Ale! 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 ¡No, la mamá! ¡Ale! ¡Ale, mamá! ¡Piro! ¡Piro va afuera! ¡Pero la neta te voy a decir algo! ¡Que era bien arriado! La money parece a tiro al blanco No, pero así le puedo creer También Le pegó dos en la cabeza Y le tuve que salir El responsable de este Sinceramente fue el Dano Si alguien tiene algún conflicto Con alguna persona Que se vengan para acá Y estaría chido Para arreglar Entonces yo me puedo traer a la mujer para acá ¿Cómo está el rollo Charly? Si tiene un conflicto Porque yo pienso que muchos van a coincidir Con la que más conflicto tenemos Póngale chaleco de café Usted se pone el verde Tú te vas para allá y te vas para acá Me quedé sin ceja Me quedé sin voz Pero aquí andamos echándole ganas Todos y yo Y vais por ellos Los que lo ganan No hay por ellos No, todos Ahí vamos a empezar uno por uno Ahí se van a acordar Ya está Venga Pues así se viene el ambiente aquí Con todos Los encuentros de gemas Nada Mi compa compadre Mi compa manchas El compa no con él El compa china El compa caimán Nada mucho Mi compa si se quiere la cámara Pues le queremos agradecer Y también agradecer aquí a Edson Que nos prestó Y nos dio la machín la atención Sí, machín gracias Y pues aquí estamos a la orden Sale pues Ánimo El compa compadre Gracias 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 ¡Gracias!